Vámonos con mi gente de Pisces entonces a ver esa gran energía. Pisceanas y Pisceanos, atención, tienes aquí la carta de la disminución. Esto significa hacer las cosas rápidamente, concentrado y sin perder el tiempo. Tu color magnético verde claro, número astral 41, veamos. Vamos a ver esa gran energía en ti. La carta de la estrella, la carta de Reina de Oro. Tú sabes que la Reina de Oro significa esa persona que se compromete con sus planes y proyectos. Esa persona que quiere realmente llegar hasta ese éxito. Te voy a dar hoy una afirmación o un pensamiento simiente, se le llama así. A partir de hoy o dices simplemente me conecto con la prosperidad en mi vida. Me conecto con la abundancia y la capacidad para todos los días hacer algo para mi beneficio y para el de los demás. Que la abundancia se exprese en mi vida. Que la abundancia y la prosperidad se exprese en mi vida y en el mundo. Haz esta afirmación a lo largo de tu día. Conéctate con esa fuerza y repite. Soy próspera y atraigo prosperidad. Soy exitosa y atraigo éxito o exitoso. Y así lo vas repitiendo a lo largo del día. Y no lo hagas solamente unos días. Hazlo permanentemente. Deja que esa fuerza, que la prosperidad no es otra cosa que la conexión con el todo universal. Cuando nos sentimos desconectados de ese todo, tenemos limitaciones. Cuando no nos conectamos con la prosperidad o la abundancia. Que no solamente es el dinero. Si no estamos hablando de la abundancia a nivel del concepto de la energía que contiene Dios. Cuando te desconectas de eso, no hay sino escasez. Ahí lo tienes. Número clave el día de hoy. Es el número 7 para ti. Número de abundancia.